Volvió a pasar, se hizo costumbre Perderme en ti sin que lo sepas bien No sé quién es, ni sé su nombre Ni si la pueda, volver a ver Y no está bien, quedarse con la intriga A lo mejor, solo soy yo Y ya no sé si pueda ser el mismo de antes Chau! 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 Chau!